Vaya, 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 yo por ahí, Cata hace pisto aquí, venganse para acá, ve porque es que ahí, yo ya les pagué, la docena y media, son 22.50, va, 15 más, más, aquí también, ve, lo voy a mostrar porque si no la Cata, si la Cata, no, porque la Cata, que sobran dos, me lo vas a regalar, no, dividilo, dividilo, chiqui, 22.50 en docena y media, 15, dividido 2 en 7.50, vaya, o sea, 15 más 7 son 22.50, no son 22, pero como es 7.50, 22.50 Cata, esto es de la chiqui, mira, 15 cabales, 15 cabal, la colocha, la colocha, el pisto no se quiere ir, una docena, pero dice la colocha, si le das fiado, si, Cata, me das fiado, le das fiado la colocha, no, porque voy a comprar mi maíz con él, a usted, si dice Cata, le aseguro su jumbo voy a comprar, no, de verdad, no, de verdad, no, de verdad, y se re, no, de verdad, entonces, ahora no me llevo a los plátanos, porque yo lo quería fiar, son mentiras sobre Cata, aquí están los 15 del, vaya, decía, uy, no lo quiero decir, vaya, mira, cuánto hizo Cata en total, cuánto pisto hizo hoy, se lo voy a contar yo, que lo cuente, vamos a ver si lo, qué vieta es este, de 20, es de 5, lo vamos a acomodar bien, espérate, me gusta ver el dinero así, todo eso, igual que a mí, ay dios, a mí me cae mal ver a alguien así, cuánto de aquí, 20, 30, 40, 35, 45, un aplauso para la Cata, hay 250, hoy ganaste 52, 50, en tus plátanos, y a ver si allá abajo estaba, brava, y no nos quería invitar en su casa, no nos quería invitar en su casa, hoy sí estamos contentos, allá se fue el enojo ya, por allá se fue el enojo, y qué le dijiste al enojo? no, lo agarramos así, no, lo agarramos así, ¿cómo? mira, tremendo va, tremendo, miren ustedes, Cata, ¿y en qué nos vamos a llevar los platos? sí, es un morral que nos prestes, y cuando volvamos a venir se traemos su morral, ¿querés que vuelva la chiqui? es un morral que me lo trae mañana, porque ese me sirve, trae más plata, yo quiero un morral aparte, porque si no se va a necesitar, porque cuando uno vende, pues siempre le regalan una su bolsa, no, Cata regalamos una piquilla, lo amarramos, solo sacamos un poquito, pero yo mejor lo voy a llevar ahí, porque la chiqui me va a quitar mi plata, y es que el arno escogió lo más grande, miren, miren, chiqui, venga a ver, y yo solo los delgaditos traigo, los mías están puro palito, dos plátanos le quedó a la cata, por eso le digo yo a la cata que me regale estos dos, no, entonces dividámoslo, miren lo que yo llevo, miren, y el más chiquito pone hasta arriba, miren, y miren el mío, miren, está grande, no, va que no chiquito, mira los de arno, sí, mira el mío, intercambianos uno, no, es que, ustedes no sacaron fibra, el primero gana, se vale, se vale pues, la fibra es permitida, es el mío, va Cata, ay gracias Cata, no hay morral, arnold, está bueno, yo voy a meter, te lo aseguro, va que sí, te voy a traer tu morral, va, no, pero ya sabemos cómo es, no, eso no importa, va, eso sí me importa, y miren, a la chiqui le da primero el morral, que a mí ve, pero Cata, buscan dos brazos de pita, así amarramos, uno con pita, y uno suelto, ah sí, es cierto, ajá, pero se echan de ver, mirar los de ustedes, no, no, mira el mío, chiqui, mira el de la, puros, hipopótamos, mira, chiquitío, mira, tal, chiquitío, mira, no, están gordos, están gordos, espiroles, los míos como si, tienen, ¿qué tienen? ¿no tienen nada? ¿no tienen nada? los de la chiqui, ojalá que se maduren, no hay mucho, para traer, ¿y dónde, Cata? ¿usted dónde, Cata? vengase, ¿usted dónde fue a traer plátano de veras? ¿dónde fue a traer plátano? si no tiene mate plátano, no, ¿dónde fue a traer? una nueva, una nueva, vaya, ahí está el mío, écheme los chiqui, porfa, ¿dónde fue a traer plátano? yo no voy, él me trajo, ah, ¿el chico trajo? ya vio, yo sé, diciéndole al chico, ahí, mira el chico, sus plátanos, ¿dónde encontraría al chico? después de trabajar, le trajo a la plátana, ¿a la plátana fue ayer? sí, ah, con razón, bueno, así es como la Cata, se ganó sus centavos, ¿va? sí, voy a mostrarlo, mi vetera, ayúdame mi vetera, mira, vamos a ver, mira, solo papeles, papelitos, espérate, cuando nos manden una caja, van a venir, mira, mira, se quejan, sí, y uno, pero ni cartera, carga, ni modelo, ¿cómo le llaman esos chiquis? yo cargo mi vetera, por responsabilidad, ¿por qué? porque uno siempre tiene que andar su EPI, su licencia, y uno tiene que, uno tiene que, ya le sacó el piso, o deja el jumbo, ah, para la casa, ya ves, no quiere el jumbo, ella no va a comprar maíz, te lo aseguro, no, usted hizo el jumbo, otra, mienta, pero usted, déjame contar, sí, eso guardo para mi comida, para la casa, ¿yo por qué? la casa está brava, porque no tiene que ser, ah, por eso se puso más brava, para la casa, no le llamó, porque usted siempre llama, yo buscando a la casa, él le invita a Ana María Cristina, y yo le llamo, Marta, vení, Marta, vení, Lucila, venga, ah, pero es que ahí solo era la comida, para volver a crecer, ella no había comido, no habían desayunado, ella no habían comido, en cambio, si usted no había comido, era porque se lo quería, con su gusto y su gana, ajá, así fue, bueno, pues Cata, entonces, ya nos vamos, ya empacamos, si la Cata ya no nos quiere, nos vamos a ir, Cata, ¿y qué vas a hacer, esos dos plátanos? va, yo pensé que lo dices, va, yo pensé que me iba a arreglar, va que no va, no lo voy a arreglar a Cata, no, pues que te quede, se le hagan a los nenes, porque con dos plátanos, Cata, una ollita, una buena olla, aquí mira Cata, aquí puedes hacer lo que te dije, ¿dónde? que no haya espacio, ¿verdad? sellas aquí, sellas aquí, cállate, ya tienes su, te bañas una media hora, si quieres, ahí tengo la pila, vaya vez, ahí hay manera de cómo hacer el, eso, va, pero, uno tiene que comer, de su parte, mira, ahorita le hiciste tu pistillo, va, ahorita bañate, anda bañate, anda bañate, agarran tu quetzal, compran tu shampoo, tanto, la, la, la tacañería, va, compran tu shampoo, ¿qué? ahorita con ese piso, ¿qué vas a comprar Cata? con maíz, con comida, yo, yo no sé si la que maíz va a comprar, bien, bien, vamos a comprar, Cata, su, su careta, esa que es un su, tal vez una de sus, cuatro libras de maíz, pues va a comprar, su, su primero, hoy que miraron que temprano no tomaron agua, ah, porque no tenía más, hoy no tenía, hasta ahorita, hasta ahorita, pero ahorita si ya tienen piso, pero hasta ahorita, en la mañana no tomaron más, no, hasta ahorita, no hay piso, tomaron, ya no tenemos, y no todo con bolo de jetón, todo mi piso te dejé a vos, ahí escondí la otra, ay Dios, yo solo una vetera acá, enseñarme, solo una vetera a cargo, me veras Cata, andamos, iguales, usted es hombre, tiene piso, mire, solo porque es hombre, solo porque soy hombre, no tengo piso, también soy, ajá, es como que si yo le dijera a otro, ah vos es hombre, tienes piso, usted igual que yo, no tiene, estamos pelados, estamos peladitos, pero, eso no nos asusta, tenemos que ver que hacemos, pero Cata, ahora si ya te empiezas contenta, sí, feliz porque ella vendía sus platos, y me estaban diciendo a mí, llevamos allá arriba, me decía, llevamos a ofrecer mi plata, no le dije yo, nos va a ver chico, tal vez es igual celoso, igual que vos, no, pero chico no es celoso, y yo no puedo manejar mucho, no es para usted, y eso fue lo que hicimos, bueno, bueno, entonces vamos a dejar este video por acá, y continuamos,